Liturgia de las Horas Domingo de la decimoprimera semana del tiempo ordinario 23 de agosto, hora tercia Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu A visitar las mentes de tus fieles Y haz que los corazones que creaste Se llenen con tus dádivas celestes Ilumine tu luz Nuestra, nuestros sentidos Encienda el fuego de tu amor Los pechos Espíritu de Cristo Fortalece este barro mortal de nuestros corazones Danos amor, tu amor y la alegría De conocer al Padre y a su Hijo De poseerte a ti que eres de entrambos Eternamente el inefable Espíritu Amén Es bueno refugiarse en el Señor Porque es eterna su misericordia Aleluya Salmo 117.1 Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia En el peligro grité al Señor Y me escuchó Poniéndome a salvo El Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo Y me auxilia Veré la derrota de mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los magnates Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Es bueno refugiarse en el Señor Porque es eterna su misericordia Aleluya El Señor es mi fuerza y mi energía Aleluya Salmo 117 2 Todos los pueblos me rodeaban En el nombre del Señor lo rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor lo rechacé Me rodeaban como avispas Ardiendo como fuego en las zarzas En el nombre del Señor lo rechacé Empujaban y empujaban para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchad Hay cantos de victoria En las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir Viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó a la muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es mi fuerza y mi energía Aleluya Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Aleluya Salmo 117 3 Abrirme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor Señor danos la salvación Señor danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío yo te ensalzo Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te doy gracias Señor Porque me escuchaste Aleluya De la primera carta de Juan Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene Y hemos creído en Él Dios es amor Quien permanece en el amor Permanece en Dios Y Dios en Él Inclina Señor mi corazón a tus preceptos Dame vida con tu palabra Oremos Señor Dios Que unes en un mismo sentir Los corazones de los que te aman Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides Y a desear lo que prometes Para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas Estén firmemente anclados nuestros corazones En el deseo de la verdadera felicidad Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 Gracias.